Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es lunes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Lunes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Y la primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo, resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 95, y el responsorio es Cantemos al Señor con alegría Cantemos al Señor con alegría Cantemos al Señor un nuevo canto Que le cante al Señor toda la tierra Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza Y más tremendo Que todos los dioses paganos Que ni existen Porque los falsos dioses son apariencia Ha sido el Señor Quien hizo el cielo Alégrese los cielos y la tierra Retumbe el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo Y cuanto encierra Manifiesten los bosques Regocijo Regocijese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija a todas las naciones Cantemos al Señor con alegría El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30 En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga Como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos Y la curación a los ciegos Para dar libertad a los oprimidos Y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen Lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga Estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura Que ustedes acaban de oír Todos le daban su aprobación Y admiraban la sabiduría de las palabras Que salían de sus labios Y se preguntaban ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo Seguramente me dirán aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Y haz aquí en tu propia tierra Todos esos prodigios que hemos oído Que has hecho en Cafarnaúm Y añadió Yo les aseguro Que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel Muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo A ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda Que vivía en Sareptá Ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos fue curado Sino Nahamán Que era de Siria Al oír esto Todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta una barranca del monte Sobre el cual estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero él Pasando por en medio de ellos Se alejó de allí Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo a nuestra reflexión De las lecturas de hoy Ya estamos Hacia el fin de la primera carta De San Pablo a los tesalonicenses Y también Esta semana empezamos leyendo Del Evangelio de Lucas Que nos llevará casi hasta el fin del año litúrgico Les comentaba la semana pasada Que estas dos cartas De San Pablo a los tesalonicenses Llevan un tema Muy fuerte Escatológico Y la escatología Es una rama de la teología Que trata acerca del fin del tiempo El fin del mundo Que se llevará a cabo En la segunda venida de Jesucristo Y también Que pasará con El ser humano O sea el destino del ser humano Cuando el Señor regrese ¿Cuál será esto? Y en esta Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses Toca el tema De De esta segunda venida Pero Ha Ha ocurrido Una dificultad Un problema Entre los tesalonicenses Porque estaban convencidos Y esto también Pablo parece que Lo sostenía Y creía que El regreso De Jesús La segunda venida Se llevaría a cabo En la primera generación De los cristianos Y que sucede De que algunos de los hermanos Pues ya han muerto Y se preguntan Bueno cuando regrese el Señor Que pasará con los que ya han muerto Si ellos Se perderán El ser Recibidos por Jesús En esta segunda venida Y es A este A esto A lo que Pablo ahora Se dirige No La situación De la De la ansiedad De los que aún viven Por aquellos que ya han muerto Y que pasará con ellos Cuando el Señor regrese Así que hay Hay una Hay un sentido Urgente Inmediato De que la segunda venida Se llevará a cabo En el tiempo De ellos En esta primera generación Y por eso Pablo Pues dirige ahora Estas palabras A esta preocupación Y ansiedad Que los hermanos De Tesalónica Están Viviendo Por los que ya Han muerto Dice La lectura Hermanos No queremos Que ignoren Lo que pasa Con los difuntos Para que no Vivan tristes Como los que no Tienen esperanza Aquí A la esperanza A la cual Se refiere Es la esperanza Que Dios nos da En Jesucristo Particularmente En la resurrección Puesto que Dios En Jesucristo Ha vencido Ha vencido Ha vencido el pecado Y a la muerte Entonces no hay Por qué temer Ni al pecado Ni a la muerte Por la victoria Que Dios Ha llevado a cabo Por los que Creen en él Por los que Se hacen Ciudadanos De este reino Que Dios Ha inaugurado En Jesucristo Así que esta Es la esperanza Nuestra La esperanza En Cristo Que Dios En Jesucristo Ha conquistado La muerte Misma Así que no hay Por qué Temer a la muerte Pues si creemos Que Jesús Murió Y resucitó De igual manera Debemos creer Que a los que Murieron En Jesús Aquí se está Refiriendo A los que Ya han muerto Mientras esperan La segunda Venida De Jesucristo Dios Los llevará Con él Así que con estas Palabras Muy generales Pablo Les está Calmando Su ansiedad Por los hermanos En la comunidad De Tesalónica Que ya han muerto Porque piensan De que Cuando Dios Regrese Pues solamente Los vivos Los que aún Están vivos Podrán Celebrar Y podrán Ser parte De lo que Dios Llevará a cabo En el escatón O sea En el fin Del tiempo Y en el cumplimiento De las promesas De Dios Ahora Pablo Ya entra En más detalles Acerca de Qué es lo que Significa Esta esperanza En Cristo En la resurrección De Cristo Lo que les Decimos Como palabra Del Señor Y esto Como palabra Del Señor Los comentaristas Del Nuevo Testamento No saben En realidad A qué se refiere Por palabra Del Señor Si en la tradición Oral que existían Oral que existían Los evangelios Se decía Algo acerca De lo que Sucedería En la segunda venida Pero aquí Pablo Da la impresión Que lo que ahora Va a decir Era algo Entendido Entendido Muy comúnmente Entre los cristianos Pero que No lo tenemos En ningún evangelio Si es que Estas palabras Que ahora Pablo Va a decir Circulaban Oralmente En las comunidades Cristianas Dice Pablo Es esto Que nosotros Los que quedemos Vivos Para cuando Venga el Señor No tendremos Ninguna ventaja Sobre los que ya Murieron Y aquí ya Claramente Pablo Le dice No hay por qué Estar ansiosos O tristes O pensar De que Los que ya han muerto No tomarán parte De ser Llevados Por el Señor Cuando el regrese Por segunda vez Y lleve A su cúlmino A su punto final Todo el plan De salvación De Dios Así que con esto Pablo Les calma Sus ansiedades Por aquellos Que ya han muerto Y ahora También Pablo Nos describe Algo que No debe de ser Tomado literalmente Pero es algo Que Era muy común En la literatura Apocalíptica De aquellos tiempos Imágenes Y vocabulario Acerca de Cómo Los autores De literatura Apocalíptica Imaginaban Que sería El fin Del tiempo El fin De la historia Por ejemplo El libro Del apocalipsis Tiene Imágenes Y vocabulario Impresionante Que está diseñado Para películas De Hollywood También En el libro De Daniel Y de Ezequiel Tiene muchas Imágenes Y vocabulario Apocalíptico Acerca del fin De los tiempos Así que En tiempos De Jesús Y en tiempos De Pablo Pues este Lenguaje Y imágenes Apocalípticas Era muy común Y es de donde Él está sacando Estas imágenes Y palabras Para expresar A los hermanos De la comunidad De Tesalónica Cómo se llevará a cabo Pero repito Esto no debe de ser Tomado literalmente Dice Cuando Dios mande Que suenen Las trompetas Esto de trompetas Es un símbolo E imagen Muy común En la literatura Apocalíptica Acerca del fin Del tiempo Se oirá la voz De un arcángel ¿A qué arcángel? Por lo menos Se nos dice Acerca del arcángel Gabriel Que fue Que anunció A María Que Dios La había escogido Como a José En el evangelio De Mateo Por medio De un sueño También sabemos Del arcángel Miguel Que destruyó Al demonio Simbolizado En la serpiente También sabemos De Rafael Arcángel Rafael Del libro De Tobit De Tobías Que acompaña A Tobías En esa jornada Así que ¿A qué arcángel Se refiere? No nos dice Quizás Es un lenguaje Una imagen Común Del tiempo De Pablo Que se hablaba Que se comentaba Acerca De cómo sería El fin del tiempo Y el Señor Y el Señor mismo Bajará Del cielo Dice Quizás Esto esté conectado Con la imagen De la ascensión Como Jesús Después de la resurrección Y de Pentecostés Él asciende A la derecha Del Padre Y que así Como se nos presenta La ascensión Que subió Como en una nube Que así mismo Él regresaría Ese Señor mismo Bajará del cielo Entonces Los que murieron En Cristo Resucitarán Primero Los que ya han muerto Resucitarán Primero Después Nosotros Los que quedamos Vivos Seremos Arrebatados Juntamente con ellos Entre nubes Así que aquí Nos da la imagen De la parousia Esta imagen De como Se llevará a cabo Este evento Final En el segundo Regreso De Jesucristo Y como Los hijos E hijas De Dios Los ciudadanos Del reino De Dios Serán Arrebatados Y de que Los que murieron Primero Junto con Los que aún Permanecen vivos Pues no habrá Ninguna distinción No habrá Ningún privilegio No habrá Ninguna ventaja Del uno Sobre los otros Y esto nuevamente Está respondiendo A las ansiedades Y preguntas De los hermanos En Tesalónica De aquellos Que ya han muerto Mientras esperan La segunda Venida de Jesucristo Que En aquellos tiempos Pensaban que ya Que sería En esa En esa primera Generación Ya para cuando Se escriben Los evangelios Ya este sentido Inmediato Urgente De la segunda Venida Va Se va Extendiendo Y va Desapareciendo Ese sentido Urgente Inmediato No desaparece Porque aún Todavía Sabemos Y creemos Que el Señor Regresará Cuando el Señor Regresará Eso es cosa En Cristo De seguir Colaborando En el crecimiento Del reino De dar Seguir dando Un testimonio De la vida A la cual Dios nos ha llamado En Jesucristo Esa es nuestra Responsabilidad Y obligación El de cuando El Señor Regrese Esa es decisión De Dios Y Dios quiera Que cuando Dios Nos llame De esta vida A su presencia Pues también Seamos llamados Con una Vida Santa Con una Conciencia Clara Y Con una Dignidad Intocable Por la pura Gracia de Dios Que se nos Ha dado En la victoria Que Dios Ha ganado Para nosotros En Jesucristo Esto es Un don De Dios Así que lo Nuestro Lo que nos Corresponde A nosotros Es de recibir Identificarnos Y desde Esa Nueva realidad Lanzarnos Al mundo Dando testimonio De nuestra Nueva dignidad E identidad Cuando el Señor Decida regresar Esa decisión De Dios Es rollo De Dios No nuestro Y no tenemos Por qué rompernos La cabeza Ansiosamente Preguntarnos Cuando regresará Eso Déjaselo A Dios Tú Preocúpate Tú Preocúpate Por Vivir Lo tuyo Hacer Lo tuyo Y ser Fiel A la vida Que Dios Te ha dado En Cristo Y Pablo Cierra Esta carta Diciendo Para ir Al encuentro Del Señor Y así Estaremos Siempre Con el Consuelense Pues Unos A otros Con estas Palabras Así que Pablo Con estas En esta lectura Está respondiendo Concretamente A unas preguntas Que los hermanos En Tesalónica Le han hecho Acerca de que Que pasará Con aquellos Que ya han muerto Mientras esperamos El regreso Del Señor Jesús Y con estas palabras Pablo Les contesta Esa pregunta Para calmar Sus ansiedades Y para que se Consuelen Para que Dejen de preocuparse Y se enfoquen En el seguir Viviendo Con dignidad Y rectitud La vida Que Dios Les ha dado En Jesucristo O sea Que sigan Creciendo A imagen Y semejanza De Cristo Que sigan Dando un testimonio Claro Y evidente De quien dice Dios que son Y la vida En la cual Son llamados Lo cual También es Nuestro llamado Nuestra responsabilidad Muy bien Pasemos ahora Al evangelio De hoy Empezamos a leer Ahora del evangelio De lucas Que continuaremos Leyendo Prácticamente Hasta el fin De este año Litúrgico Y aquí tenemos A Jesús Que Después de su bautizo En el evangelio De lucas Regresa A su pueblo De nazaret Donde el creció Lo que encontramos Lo que encontramos En esta lectura Del evangelio De lucas En los evangelios De mateo Y marcos Lo encontramos En diferentes lugares Parece que lucas Tomó ese mismo Contenido Y lo reorganiza Y pone Y pone por lo menos Tres diferentes De que jesús Donde se había Donde se había criado Así que jesús Como buen judío También está Haciendo eso Y se levantó Para hacer la lectura Se le dio el volumen Del profeta Isaías Lo desenrolló Y encontró El pasaje En que estaba Escrito Cuando un judío Visita una sinagoga Que no es la De su pueblo Se le invitaba Para que leyera O para que Compartiera Algunas palabras De esperanza De aliento O de reflexión Y es a lo que Jesús Se le está invitando Aquí en esta visita A su pueblo De nazaret Después dice Que se le dio El volumen Del profeta Isaías Uno de los profetas Principales Del antiguo testamento Es muy probable De que El libro Del profeta Isaías Ya estaba seleccionado Por el encargado De la sinagoga Y simplemente Se lo da A Jesús Ahora Escogería Jesús Por sí mismo El pasaje Que va a leer O se le dio A escoger No sabemos Cuál fue El por qué Jesús Lee ese pasaje Si lo escoge Por sí mismo O se le da A leer Ya designado Después dice Hay otro detalle Muy interesante Que dice El evangelio Que desenrolló El libro Los libros De aquel entonces Como aún hoy en día En las sinagogas Judías Pues son Pergaminos Que están Enrollados En dos cilindros Y para leerlo Pues van Desenrollando uno Y enrollando El otro lado Para tener control Para tener control Del libro Así que Jesús Le dan El libro Del profeta Isaías Que es un pergamino Que está Enrollado En dos cilindros Lo desenrolló Lo desenrolló Y encontró El pasaje En que estaba Escrito El espíritu Del señor Está sobre mí Porque me ha Ungido Aquí La palabra Ungido Es muy importante Porque Cuando decimos Jesucristo En realidad Estamos diciendo Jesús El Cristo Cristo Es un título Cristo Es una palabra Griega Que En hebreo Significa Mesías Cristo Mesías El ungido Significan Lo mismo Entre diferentes Lenguas Así que cuando Jesús Lee del profeta Isaías Porque me ha Ungido Significa Que Dios Lo ha llamado Lo ha escogido Para una misión Específica Y particular Y el proceso De ungir Era de Echar Aceite Sobre la cabeza De la persona Que había sido Llamada O escogida Esto lo tenemos Por ejemplo Cuando Saúl El primer Rey De Israel Es escogido Y el profeta Va Y lo un Que le echa Aceite En la cabeza También Lo hizo Con David Quien Reemplaza A Saúl Así que Jesús Utiliza la palabra Esta de ungido No porque es ungido Con aceite Sino porque Él es ungido Con el Espíritu Santo Cuando él es bautizado Y viene la voz Del cielo Que le dice Tú eres mi hijo Amado En quien me complazco Jesús aplica Esta simbología De ser ungido Y lo conecta Con su propio Bautismo Y ahora Pongamos Atención A como Jesús Se auto Entiende Como Mesías Como el Llamado Como el Cristo Que No es Según Las expectativas Que se tenía En su tiempo De como Tenía que Venir Mesías Y que era Lo que tenía Que hacer Y las palabras Que ahora Jesús Utiliza Para dar Esta declaración De su misión Como Mesías Pues es un contraste Impresionante A las expectativas Que se tenía En su tiempo De como Y que es lo que Tenía que hacer El Mesías Cuando llegara Dice Jesús Porque me ha ungido Para llevar A los pobres La buena nueva Para anunciar La liberación A los cautivos Y la curación A los ciegos Para dar libertad A los oprimidos Y proclamar El año De gracia Del Señor Noten Que aquí No hay nada Acerca de Restaurar El reino De David Noten Que tampoco Hay nada Acerca de Expulsar Al imperio Romano Del territorio De Israel Tampoco Hay nada Acerca de Purificar El culto Sacerdotal En Jerusalén Y todas Estas eran Nociones Acerca del Mesías Que ya Circulaban Entre la gente Ideas que se tenían De que era Lo que iba a suceder Cuando el Mesías Regresara Y Jesús No se entiende A sí mismo Con ninguna De estas Expectativas Todo lo contrario Lo que Jesús Dice En esta Proclamación De su misión Mesiánica Es de que Dará libertad A los oprimidos Sanará A los enfermos Consolará A los pobres Trayéndole la buena nueva Diciéndoles Que también ustedes Tienen acceso A Dios Para anunciar La liberación A los cautivos Y aquí no solamente Se refiere a los cautivos Físicamente A los encarcelados Sino a todo Aquello Que A todos aquellos Que se sienten Se sienten Encadenados Aprisionados Por algo Que les impide Vivir en la libertad De los hijos E hijas de Dios Y esta es la forma En que Jesús Se auto Entiende a sí mismo Como Mesías Es una liberación Desde dentro Es una liberación Que busca Dar Aquellos Que se sienten Desplazados Alejados Aquellos Que se sienten De que No tienen acceso A Dios Por X Motivos Y Jesús Dice No El acceso A Dios A la gracia De Dios Al reino De Dios Está aquí Para aquellos Que estén dispuestos A recibirlo En la presencia Misma De Jesús Así que Es una declaración De misión Impresionante Que va en contra En gran parte De las expectativas Que se tenían Ya en su tiempo Acerca del Mesías Y cómo tenía que ser Y qué era lo que tenía Que hacer Con esto Podemos entender El por qué Por qué Jesús Fue Rechazado Por los líderes Religiosos Porque Las nociones Del Mesías De ellos Pues no encajaban De cómo Jesús Se autoentiende A sí mismo Pero Sabiendo La Sagrada Escritura Conociendo La tradición Uno Pensar Nosotros hoy en día Pensaríamos Bueno Deberían Deber Sabido mejor De que Al escucharlo De que al ver Las manifestaciones De su poder Y autoridad De que Lo hubieran entendido Lo hubieran captado Pero no Y esto Pues aún Sigue siendo Un problema nuestro Cuando Dios Cuando Dios Viene a nosotros Si lo queremos Meter en nuestras Expectativas En nuestras ideas En nuestros caprichos Pues tampoco Lo vamos a reconocer Por eso La necesidad De vivir Despiertos Con el corazón Y mente abierta Para recibir Al Señor Cuando Dios Venga En la forma Que quiera venir En la manera Que se quiera manifestar Como el Señor Lo designe No como nosotros Lo queremos Enrolló El volumen Dice el Evangelio Lo devolvió Al encargado Y se sentó Los ojos De todos Los asistentes A la sinagoga Estaban fijos En él Entonces Comenzó A hablar Diciendo Hoy mismo Se ha cumplido Este pasaje De la escritura Que ustedes Acaban de oír Y después Lo que sigue De este evangelio Es pues prácticamente Es el rechazo De Jesús La gente pensaba Que lo conocían Porque conocían A su familia Pero No conocían La verdadera Identidad De Jesús Como el Mesías Como el Hijo De Dios Simplemente Lo conocían Como aquí Lo menciona Lucas El Hijo De José Simplemente Reconocen Su humanidad Pero no Su divinidad Y este evangelio Cierra con algo Muy interesante Que después De que lo rechazan En su propio pueblo Dice que Y Buscan Echarlo De la cumbre De la ciudad En la cual Está construida Y Jesús Pasa por en medio De ellos Y se alejo De ahí Dios quiera Que tampoco También se aleje De nosotros Se vaya de nosotros Por nuestra Dureza de corazón Por nuestra Cerrazón De corazón Y de oídos Y de los ojos Porque Lo rechazamos Porque Rehusamos Escuchar Ver Y aceptar Aquel Que viene Nosotros En la manera Que Él Quiera venir De la manera Que Él Se quiera manifestar Mi nombre es Padre Antonio Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com FM